Me llamo Carlos Torrilla Robles, soy de Villarreal, tengo 29 años. Me llamo Pepe, soy socio de la tienda de Plant of Life Castellón junto con Carlos. Mis funciones son un poco atención al cliente, también llevo la gestión de la tienda, las cuentas. Sobre todo estamos enfocados en productos de CBD, aparte de artículos de fumador. Productos de CBD tenemos desde flores, extractos como hash, wax, jelly. Yo diría, estoy casi seguro de que Plant of Life es una de las marcas que más productos de CBD tienen en el mercado. Y aparte de que es la que más productos tiene, tiene un montón de variedades y un montón de sabores en cada uno de sus productos. Sí que es cierto, empezamos con un stock bastante reducido, una inversión inicial moderable, pero bueno, un stock de pocas unidades de cada producto, ya que no sabíamos cómo iba a ir esto. Costó porque nosotros abrimos la tienda ahora dos años, nadie conocía los productos de CBD prácticamente, aquí en Castellón al menos. Pero bueno, desde el primer mes la verdad es que la acogida fue bastante buena. La gente le fueron gustando los productos, también le fue gustando la tienda, la atención que les dábamos. Poco a poco fuimos creciendo un poquito, introduciendo nuevos productos, ampliando stock. Sí que es cierto que luego a los pocos meses vino la pandemia, pero lo sorprendente fue que pudimos soportar esa pandemia con lo que ya habíamos ganado. Y llevábamos creo que cuatro meses o cinco abiertos, entonces pudimos soportar esos tres o cuatro meses de pandemia. Y bueno, luego de la pandemia todo fue bastante bien. En cuanto a facturación, subimos, tanto Carlos como yo tenemos un sueldo fijo al mes. Aparte se pagan todos los gastos de la tienda y aparte siempre guardamos obviamente algo por lo que pueda pasar. Más que una relación franquiciado-empresa, yo lo he visto más como una relación de compañerismo. Cuando nosotros hemos tenido algún problema hemos podido acudir a ellos y nos han ayudado con todo lo que han podido. Y nosotros también, si hemos tenido cualquier idea, cualquier cosa, ellos también la han aceptado. Han dicho pues podemos dar una vuelta, podemos tal. La verdad es que la comunicación es muy buena. Yo diría que nunca he tenido una comunicación tan buena en el ámbito laboral de ninguna manera. Creo que es una empresa que desde que yo he entrado no ha parado de sacar productos y de crecer. Entonces yo por ese lado estoy tranquilo y pienso que a día de hoy es una de las más grandes de España. Entonces desde mi punto de vista creo que sería una buena inversión. Ya no meterse en el mundo del cannabis o del CBD, sino aparte de meterse en ese mundo, metérsemos con plant offline. Cuando necesitamos algo los podemos llamar y en mayor o menor medida siempre nos ayudan y nos intentan facilitar las cosas. Y si tuviera que decir algo malo, quizá sería que aunque nuestros distribuidores tienen muchísimos productos, hay quizá pequeños artículos que en el momento no están. Pero siempre se puede hablar con ellos, si hay posibilidad de conseguirlo se consiguen y si no pues miramos otras alternativas. Bueno, yo la verdad es que mis planes de futuro obviamente mantener esta tienda ya que se mantiene sola y da beneficios. Y la verdad es que sí que me gustaría abrir más por la zona de la Comunidad Valenciana. Bueno, tiendas así físicas como esta, quizá también alguna tienda vending con máquinas 24 horas, que es lo que estamos probando ahora mismo. La verdad es que funciona bastante bien y se comporta bastante bien y pensamos que puede ser rentable ya que pues va a vender los mismos productos sin personal. Y bueno, pues si otra gente está pensando en si meterse en este mundillo o no, creo que es una opción bastante rentable ya que bueno, para mí lo ha sido. Se puede ver en los números de facturación de esta tienda que simplemente está en una localidad que es Castellón, que no es ninguna barbaridad de habitantes. Y la tienda es rentable, aparte de mantenerse sola, da beneficios. Si puedo estar contento con algo fuera de la empresa, los productos y mis compañeros, es con los clientes, la verdad. Porque normalmente, gracias a Dios, nuestros clientes son siempre muy amables, respetuosos y sobre todo, como es un producto nuevo, vienen con muchas dudas, con muchas inquietudes. Y pues sobre todo lo que intentamos es en la medida de lo posible ayudarles a que se vayan contentos siempre a casa. Eso es lo que siempre solemos hacer aquí.